Normalmente cuando grabo un video de juegos nuevos, pruebo entre 10 y 15 videojuegos para terminar eligiendo solamente 8. Muchos de esos videojuegos los dejo pendientes para otros tops. No significa que sean juegos malos, a veces simplemente se me pasan algunos o en general son videojuegos muy casuales. El día de hoy te voy a estar mostrando 8 videojuegos nuevos que nunca he traído al canal, pero no son nuevos de esta semana, sino de semanas pasadas. Espero que disfrutes el top y ahora sí vamos con los juegos. Número 8. DJ Battle Magic Vinyl. DJ Battle, como el título lo dice, es un videojuego de peleas de DJs. Es una batalla uno contra uno en donde cada DJ tiene 50 puntos de vida. La batalla es por turnos y hay un tablero lleno de vinilos. Unos son de tu color y otros son del color del enemigo. Tienes que arrojar tu vinil y hacer como combinaciones para que puedas atacar al enemigo. Según las combinaciones que hagas, le quitas puntos al enemigo y tú te sumas puntos. Esto es bastante interesante porque a lo mejor al enemigo le puede quedar un punto de vida, pero hace un combo bien matón y además de quitarte puntos a ti, él se recupera, entonces le da vuelta las cosas. Mientras él esté dominando, suena su canción, mientras tú dominas suena la tuya. Mientras más batallas ganes, más canciones puedes desbloquear y también puedes desbloquear a otros DJs. Es un juego casual, como tipo de puzles, pero batalla por turnos. Está interesante y divertido. Número 7. TFT Teamfight Tactics. Te voy a ser sincero, a este videojuego no lo entendí muy bien. Entiendo que es una batalla de tablero y estrategia en donde tú vas a formar a tus tropas, comienza la horda y tus tropas atacan automáticamente, pero también tú puedes controlar a un personaje que es como una burbujita y esta burbujita recoge todos los ítems que caen en el escenario. Mientras controlas a la burbujita también estás poniendo atención al combate, cómo formar tu estrategia y entre cada turno obtienes mejoras, también obtienes más personajes y los vas formando, pero no puedes activarlos a todos al mismo tiempo. Tal vez hubiera sido buena idea ver el tutorial, pero la verdad no lo encontré. Puedes desbloquear nuevos personajes y en definitiva es un juego únicamente para los estrategas que tienen buena cabeza. Número 6. Red Hunt. Red Hunt es el clásico videojuego arcade 2D en el que controlas a una navecita que va destruyendo enemigos. Conforme destruyes enemigos van soltando estrellitas. Mientras se va dando el combate puedes ir mejorando a tu nave, pero todo va sucediendo en tiempo real. Cuando termina la batalla pues tu nave vuelve a su estado natural, pero con todo el dinero y recompensas que hayas ganado puedes mejorar tu nave definitivamente. No hay mucho misterio, es como cualquier videojuego arcade de navecitas espaciales. A mí en lo personal estos me gustan mucho. Número 5. The Skater. Este es un videojuego de un skater en 2D en el cual tendrás que ir haciendo truquitos a medida que vas avanzando por los niveles, pero lo interesante es que está dividido en varios niveles y en cada nivel hay un desafío distinto. Por ejemplo hay algunos en los que simplemente tienes que hacer una cierta cantidad de puntos. Hay otros en los que tendrás que recoger algún objetivo que está repartido por el mapa o incluso hacer alguna habilidad especial varias ocasiones y por supuesto completar el recorrido completo. En cierta forma me recuerda un poco al Tony Hawk ya que hay bastantes truquitos que puedes hacer e ir desbloqueando, incluso movimientos avanzados, pero todo en 2D. Vas a poder comprar nuevos skaters y nuevo equipo para tu skater. Recomendado si quieres andar patinando. Número 4. Dangan of Souls. Este es un videojuego estilo roguelike pero no tan parecido al roguelike ya que en el roguelike simplemente vas avanzando a habitaciones y si pierdes tienes que comenzar desde cero. Aquí no, aquí es más como tipo de mazmorras y RPG pero con algunas mecánicas del roguelike como por ejemplo que tu personaje ataca automáticamente, tú solo te acercas a los enemigos y cuando están dentro de tu rango los comienza a atacar automáticamente. Tendrás que ir mejorando a tu personaje y recolectando energía ya que con esta energía puedes abrir las nuevas puertas a nuevas mazmorras. En las mazmorras vas a encontrar todo tipo de jefes finales, enemigos y mientras más avances pues más difícil. El videojuego nativamente se juega en pantalla vertical y se puede jugar a una sola mano pero también lo puedes poner en horizontal así como aquí, lo único es que tu personaje se va a ver muy pequeñito. De cualquier forma se disfruta mucho. Número 3. Lethal Horror Scrap Company. En este juego tu aventura comienza normal en una nave espacial pero de pronto tu nave espacial falla y se estrella en un planeta desconocido. Este planeta está lleno de algunas instalaciones pero te das cuenta que todo está abandonado. Los habitantes que antes aquí estaban ahora son zombies y también hay algunos entes paranormales. Tu tarea es reparar tu nave pero para ello tienes que ir a recoger basura metálica, llevarla a tu reciclador y con ello irás consiguiendo monedas que te sirven para conseguir herramientas como linterna, armas y algunas otras cosas. En tu exploración vas a ir encontrando motores, estos motores los tienes que llevar a tu nave y así hasta que puedas completar el diseño de tu nave. Lo difícil pues es que te vas a encontrar con todo tipo de enemigos y también todo está bastante siniestro. Musiquita muy tétrica, todo muy solo y algunos cuantos fantasmas. Un videojuego espacial terrorífico. Número 2. Radiance. La verdad no sé por qué en el último top de juegos no agregue esta joyita si está bien perrón. Es un juego que tiene historia, cinemáticas y además múltiples modos de juego. Para empezar tienes que explorar toda una zona en la cual tienes diferentes misiones. En algunas ocasiones te encuentras con algunos salvajes y puedes dialogar con ellos, a veces los puedes desafiar directamente a la batalla o bien tratar de seguir la conversación de tal forma que esquives los combates. Pero si lo tuyo es ser intrépido pues luego luego a darte un tiro. Aquí cambia la mecánica de juego y ahora aparece un videojuego de estos beat'em up en los cuales vas soltando riatazos con controles tipo hack and slash. Tu personaje tiene diferentes técnicas para atacar a tus enemigos, algunas técnicas especiales y ataques básicos. Conforme vayas avanzando en estas misiones vas avanzando en la historia vas mejorando a tu personaje y aparentemente puedes desbloquear más personajes. Lo único malo es que la historia se encuentra en inglés pero hasta eso tiene cinemáticas muy buenas. Un videojuego que vale la pena probar. Número 1 Lazy Dog. Este videojuego está desarrollado por Halfric, los mismos que desarrollaron Jetpack Joyride, Dun The Man y hasta Fruit Ninja. Por lo que ya sabes qué tipo de calidad y qué tipo de videojuego esperar. Es un juego bastante casual en el cual lo único que tienes que hacer es tirar una pelotita y esta pelotita tiene que llegar hasta el perro pero no sin antes recoger los tres huesos que estarán en los escenarios. Para recoger todos los huesos puedes dibujar una especie de cuerda que cuando la pelota la toca esta cuerda se va quemando. Al principio los niveles son sencillos y te sirven para ir entendiendo las mecánicas pero conforme vas avanzando irán apareciendo nuevos obstáculos, nuevas mecánicas para que cumplas tus objetivos y pues cada vez más desafiantes y en los cuales les vas a tener que echar más coco. Tampoco no significa que sea un videojuego imposible pero sí un videojuego muy entretenido. Si te gustan por ejemplo los Fruit Ninja, Cut The Rope, Where Is My Water y todos ese tipo de juegos en los que haces mini puzzles y niveles de tres estrellas pues este videojuego es para ti además pues con la calidad de Half-Rick bastante bueno